La fiesta en Acapulco nunca terminas. ¡Aaah! ¿Este es el primero? Ya, es el tercero. Pero, ¿cómo hacen? Ya ves. ¿Es un taquito de arrachera? Sí. ¡Wow! Esto es lo que toman normalmente de tranquilas. Es lo que más piden acá. No sé qué voy a pedir. Voy a ver. Todo, ¿ok? ¡Todo! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Continuamos estando en Acapulco. Estas maravillosas playas que me tienen enamoradita perdida. Dicen que si vienes acá, tienes que aprovechar primero la puesta de sol. ¡Qué impresionante! Y luego de la noche en Acapulco, del ambiente. Yo me voy a cambiar. Voy a poner algo de ropa y vamos a disfrutar de esta hermosa noche. Y yo creo que nos va a sorprender a todos. Pero antes de irnos, señores, vamos a quedarnos con esta puesta de sol. Esto es increíble. Vean. Ya me salgo de medio. Ya lo sé que estoy en medio. Vean. Ya acabamos de llegar al primer lugarcito. Está en pie de la cuesta. Y me han dicho que acá es un lugar ideal para tomarse una chelita y estar delante, delante de la playa. Estamos en Acapulco. ¿Dónde vamos a estar? ¿Al ladito de la playa? ¿Al ladito del mar? Humedad, salecita, los pelos que no sé ni cómo los tengo. ¡Miren! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Venía a tomar una chelita, ¿no? Claro que sí. ¿Cuál te sirvo? ¿Negra modelo? Va, negra modelo. Aquí tenemos a Tlali. Hola, hola. ¿A qué hora empieza la fiesta en Acapulco? La fiesta en Acapulco nunca termina. ¡Ah! Ni nada. O sea, nunca termina en Acapulco la fiesta. Desde la mañanita a la tarde-noche, mañanita a la tarde-noche, ¿no? Sin fin. No tiene horario. ¡Guau! Es que tienen un mar increíble. ¿Es bravo el mar de acá? Sí. De hecho, es mar abierto. Ajá. Y puedes encontrar tanto delfines, ballenas, ballenas y la puesta de sol es inigualable. Con eso finalizamos el día, no la fiesta. ¡Ah! ¡Qué buena! Ella sabe. Tú te sabes, ¿eh? Sí. ¿En qué lugar dices, buah, este es el mejor lugar para tomarte algo aquí? Vale, pues los invito entonces a pasar. Buah. Menuda palapa. Esto es una palapa, ¿no? Sí. Es como un muelle. Un muelle. Este lugar está perfecto porque puedes ver el mar y puedes tomarte una chelita muy rica. Va. Nos la llevamos. Nos la llevamos hoy. Yo me llevo a Tlali hoy toda la noche, ¿eh? Ah, vale, vale. Si quieres venirte, estás invitada, ¿eh? Ay, gracias. Bye. Bye. Yo me espero aquí. Que me traigan mi chelita. Me espero aquí. Buah. Es verdad, ¿eh? Qué brutal. Muchas gracias, linda. Dios mío. Pero si voy a recorrer varias partes, yo no sé cómo vamos a acabar hoy, ¿eh? Estamos empezando muy modosito, ¿eh? Va por ustedes y por la noche en Acapulco. La primera. Moni para que se lo va a beber de golpe, que tenía mucha sed. Ah, cervecita negra. Y con esto, por favor, esto es impagable. Se empieza a ver la luna también. Chiquita, chiquita. Ahí la tenemos. No me puedo creer que esté en Acapulco. Tantas veces que la había visto en película, mi mamá cuando se lo he dicho no se lo podía creer. Me decía, por favor, Moni, enséñame fotos de Acapulco. Es como un sitio idílico para muchísima gente que no vivimos acá. Y poder estar disfrutando de este sitio tan mágico, no me lo creo. Y como no me lo creo, continúo bebiendo. Estoy probando cuál es el mejor sitio. Vean, con poco que tenemos y lo rico que nos sentimos y lo ricos y lo ricos que nos sentimos. ¿Es así? No me sale. No sé, porque como yo no sé lo que es ser rica. No me sale ni la palabra. Quería decir que estamos muy bien. Con poquito estamos muy bien. Ya está. Ya hemos acabado la cervecita y ahorita nos vamos a la costera Miguel Alemán. Que me han dicho que allí vamos a encontrar unos lugarcitos muy, muy lindos. Esto es muy lunch. Y ahora vamos a algo más de salsa y de movimiento. Vámonos. Lali, la verdad es que la cervecita aquí nos ha sentado. Súper bien. Súper bien. Otro día nos vemos, va. Cuando tú estés. Gracias. Un placer. Chao. Vamos a continuar la fiesta. La noche en Acapulco. Me voy. Venid, eh. No tardéis. Vámonos. Justo ahorita acabamos de llegar a la plaza principal de Acapulco. Vemos que hay unos payasos y están haciendo un show. ¿Cómo está? De lleno. ¿Cómo cambia? Desde la mañanita que hacía tanta calor, ahora se está súper, súper bien. Hola. Buenas noches. ¿Qué hay que hacer en la noche para disfrutar Acapulco? Si quieres salir a caminar o a trotar, es aquí sobre la costera. Si quieres salir a bailar, pues ya te vas al Baby Lobster, que son recomendados, VIP. Hay diferentes tipos de ambiente. ¿El barco ese? ¿Eso es una discoteca? Sí. Ahí hay música en vivo, banda. ¿Ah, sí? Toma tu cervecita a gusto. ¿Y se queda al lado del paseo o no? Sí, pasea por allá. ¿Te lleva? Un placer. Oye, gracias, eh. Chao. Vamos a ver qué hacemos. Ahora, ambiente, ya veis que está por todos lados. No nos vamos a aburrir hoy, eh. Ahorita tengo curiosidad. Vamos a ver este barco. No he visto nunca un barco que se mueva y que tenga banda y música. Con un corazoncito arriba es muy grande. Tiene tres plantas. Vamos a ir a preguntar a ver qué cuesta subir y cuánto rato es el recorrido. Hola. ¿Vais a subir al barco? Sí. ¿Es la primera vez que subes? No. ¿Ya has subido alguna vez? Sí, hace tiempo. ¿Y cuánto cuesta? Treinta. Trecientos. ¿Y cuánto rato dura el recorrido? Tres horas. Ok. Muchas gracias. Disfruten. Chao. ¡Uy! Que hay alguien ahí nadando. ¡Ey! Tiene la moneda, buena. ¡Aviéntale! 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 Cuesta 330 pesos y son tres horas de recorrido. Lo que pasa es que os digo una cosa. Miren. Yo ya llevo una cervecita. Con el movimiento del mar es peligrosa la cosa y no me quiero marear. Así que yo prefiero estar en tierra. Ya el velero o el barco o el yate lo dejamos para otro día. ¿Os parece? ¡Ostras! ¿Eso es un autobús? ¡Vaya! ¡Qué bien decoradito está! ¡Qué luces de neón! ¡Da gusto subirte para irte de fiesta! ¡La costera! ¡Madre mía! ¡Vamos a tener cuidado! Bueno acabamos de llegar a una zona que hay muchísimo más ambiente como ven. No tiene nada que ver de donde veníamos. Un momento. Miren lo que veo yo. Veo muchos lugares, antros o zonas o palapas para beber algo. Pero no veo que hay allá. No sé si es que allá hay playa. Y entrando vemos la playa. Es que no sé. Vamos a ver dónde podemos entrar porque no tengo ni idea. Esto vamos a improvisar todos juntos. ¡Guau! ¡Miren, miren, miren! Para hacer taco al pastor y aquí. ¡Qué rico! ¿Es un taquito? Sí. ¿De arrachera? Así es. ¡Guau! ¡Qué rico! Huele muy bien, ¿eh? Sí. ¿Están acá toda la noche? Aquí es. Sí, aquí tenemos el taquero. El taquero lo tenemos acá, ¿no? ¡Guau! Tienes trabajo, ¿eh? Sí. ¡Está grandotote el pincho! Sí. ¡Qué calidad de carne! ¡Muchas gracias! Pues está lleno, ¿eh? De gente. Pero a ver, señores. ¿A qué hemos venido? ¿A beber algo, no? Bueno. Los tarascos. Los tarascos. Luego vemos. Luego vemos qué hacemos. ¡Oh! ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un carro? ¿Como de princesitas o así? ¿Es para que te subas y te llevan? No lo había visto esto jamás. Estábamos andando por acá. Me ha llamado la atención. En este lugar hay unas chavitas bailando que tienen un cuerpazo y están bailando de bien. Me voy a poner a bailar con ellas. Vamos a entrar. ¡Yo voy a subir con ellas! Mirarla que rápido se apunta a la fiesta. Y ahora yo te invito a mi pietón. ¡Ay! Tupra 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 Tup Vamos a pedir algo, de tomar un tequila, vamos a pedir un tequila Hola Saben que ahora me he acordado de cuando trabajaba yo de mesera en una discoteca, cuantos recuerdos Que te han pedido? Este es Laguna Azul y ahorita me va a preparar piña colada Piña colada que rica ¿Que nos van a preparar un tequila? Me preguntaban si lo quería paloma o así, he dicho que no, que es puro, yo tequila puro ¿Como se hacía? ¿Como se bebía eso? ¿Como se llaman? Montse Montse? Diana Chantal ¿Cuanto llevan ustedes trabajando acá? Casi el año ¿Un añito? Si, mas o menos Apenas ¿Apenas? Un mes ¿Un mesecito? ¿Y tu? Tres fines de semana Ah, llevan poquito ellas ¿Que es estilo de beber en la noche? Porque yo me acabo de beber un shot de tequila puro y duro Esto es lo que toman normalmente tequila ¿Si? Y es lo que mas piden acá Ok, eh, nos vamos equivocados, lo hemos hecho bien, eh Nos voy a molestar mas Gracias por regalarnos este ratito Gracias lindas Chao 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 Que guapa Ah, aquí vemos el Barbarroja Había escuchado muchas veces que es un lugar muy popular acá en Acapulco Así que vamos a entrar Hola ¿Podemos entrar? Claro, adelante Gracias Vemos aquí piratas, barbarrojas Y es como que estamos dentro de un barco pirata, ¿no? Creo que en este lugarcito se puede cenar y también tomar algo Y vamos a acercarnos allá a ver si está el mar o no está el mar que aún no lo hemos visto Wow, creo que sí está el mar Miren, ahí está el mar No les queremos molestar, solo veníamos a ver este lugar tan impresionante ¿Suelen venir acá? Cada año nos vamos a ver ¿Al Barbarroja? ¿Y de dónde son ustedes? De la Ciudad de México Ah, yo también ¿Vinieron unos días acá? Sí Unos días andamos por aquí De hecho dicen que esto es un paraíso de México De lujo De lujo No me había fijado en la playera Y la chiquitina también Yo traía a mi hija cuando estaba de esa edad aquí ¿En serio? Veinte años A ver, voy a por la hija entonces ¿Tú venías con tus papás de chiquita? Sí ¿Y qué es volver acá de nuevo? Ah, bien padre Y ahora tú traes a tu niña Sí Qué bonito O sea, para ti es un lugar especial este Ah, sí, muchos recuerdos Qué hojasos que tiene la mamá y la bebita, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Gracias Yana ¿Y te has bañado hoy en la playa? ¿Sí? Cuatro días Cuatro ¿Y estaba muy fresquita el agua o no? En la playa y en la beca Oye familia, muchísimas gracias No os molestamos en esta velada tan especial Gracias por incluirnos Gracias Gracias Chao Bueno, que veníamos aquí A ver estas vistas de la playita Que sí está el mar delante Esto es impresionante, señores Miren, se siente la brisa del mar Y la verdad quería entrar para ver cómo es este lugar Ver la impresionante estructura Vemos ahí que tiene el mástil De lo que sería el barco pirata Vigila, ¿eh? No te me caigas por la borda, ¿eh? Cámara, que es un peligro A ver, por aquí no veo nada ¡Uh! Sirenita ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han dejado sin ropa? ¡Dios mío! Pero qué guapa que eres Eres muy guapa Ten cuidado, no te pesques ningún pescador Me ha encantado este espacio Vamos a continuar nuestra ruta por la costera Y a ver dónde decidimos parar Para tomar alguna otra bebida Vamos Estoy alucinando del ambiente que hay Los lugares me parecen muy, muy lindos De hecho, acabo de ver uno allá A ver si podemos pasar, yo creo que sí Sí, vamos Con carroza, andando, con cuarjeto Miren este lugarcito Qué lindo Qué bien iluminado Es como más tranquilo, ¿eh? Estamos yendo y entrando a diferentes lugares Para ver el ambiente, ¿no? Hay unos que hay, pues, más gente Ganas de bailar Otro que es más tranquilo Para tomarse una copita Un cóctel A mí me apetece mucho entrar a este lugar A tomar algo Vamos a ver si nos dejan entrar A lo mejor me piden el DNI Y si no soy mayor de edad No me dejan Vamos a probarlo Hola ¿Podemos pasar? Gracias Digo que a lo mejor no me dejaban pasar Porque aparentaban menos de 18 No, ¿no? Los 18 los doy, ¿no? Ok Gracias Vamos a ver el lugar Se ve impresionante Tienen el mar justo allá Es que este espacio de la costera es increíble Miren que se ve todo, todo, todo el mar allá He visto en la barra Que tienen unos camareros ahí Que creo que hacen unos cócteles muy ricos ¿Qué es eso tan rico que has hecho allá? Un gin tonic de frutos rojos Gin tonic de frutos rojos Los hacen ricos, ¿no? Sí, sí, demasiado ricos También los mojitos de frutos rojos ¿También? Sí Bueno, mojito Ahora iremos a la barra Gracias Gracias ¿Pero con esto se van a quedar con poquito o necesitarán más? Más ¿Este es el primero? Ya, es el tercero ¿Pero cómo hacen? Ya ves ¿Ya ves? ¿Qué te pediste tú? Cola de lagarto Es una margarita Ah, es chiquita, ¿eh? La margarita Un poquito A ver, ¿qué pesa esto? Pesa poquito, ¿no? ¡Madre mía! Ah ¿Qué es el segundo? ¿El primero? No, el segundo El segundo Vamos empezando apenas, sí Ah, empezando Un poquito de frutos rojos Qué rico, ese me han recomendado Y tú también, ¿verdad? El primero No sé si me está engañando, ¿eh? Voy a ir a la barra Y ahora no sé qué voy a pedir Voy a ver Todo Ok, todo Adiós, chicos Gracias Chao Bienvenidos a México a México Gracias Ok, ya se me antojó un cóctel Tienen una buena pinta Y son muy grandes No sé cómo vamos a acabar hoy, ¿eh? Hola Hola, hola Estoy buscando al camarero que me haga el mejor cóctel Sí, claro, a sus órdenes Martín Pahena ¿Es usted? Así es Caímos en buenas manos, entonces Bienvenido a Bar Sulces Gracias, señor No sé, ¿qué me recomiendan? Vamos a un cóctel que se llama Sexo Lover A base de jugos, licor de melón, licor de chabacano Oh, licor de chabacano, no sé qué es eso Es un licor, este, parecido al durazno Ese me encanta La voy a preparar Gracias, señor No me digan que este lugar no es lindo Todas las mesitas están llenas Este está tan bien decorado de maderita Todo está precioso Ah, claro, vamos a ver cómo nos lo hacen A ver, a ver Lleva tantito azúcar, limón fresco Uy, señor, me está diciendo la receta, eh Este coctel lo diseñé yo Espero que les guste, es un coctel tropical, muy refrescante Ok, que sepan que normalmente no dicen la receta de los cocteles Nos lo está diciendo, eh Cuando alguien lo hace bueno, lo hace bueno ¿Qué le echo ahorita? Lleva tantito bosca Bosca Lleva un poquito de licor de melón Ajá Oh Un poco de jugo de piña Ajá Señores, agarren la receta que esto nos lo vamos a hacer en casa también, eh Agregamos un poquito de jugo de naranja también Vean los colores Y aquí va el toque, licor de chabacano Chabacano De durazno, perdón Licor de durazno, ajá Licor de durazno Un poquito de granadina nada más encima Miren que lindo, eh La piña y el melón Wow A ver Está buenísimo No está nada fuerte Se siente muy dulcecito Pero tiene un sabor Una variedad de sabores Muy, muy rico Por aquí lo esperamos Con un gusto Gracias Qué rico que está Oh Está pasando ahorita la discoteca La flotante en el barco, miren Vamos a sentarnos acá Señores, no hay mejor plan que este Esto está buenísimo Esto está buenísimo Y poder estar acá sintiendo la brisa del mar Del mar de Acapulco Con esas vistas Viendo ahí la discoteca Que algún día tendremos que ir Eso ya más adelante Ay, gracias, muy amable Con esto me han ganado, eh Uno sabe lo que me gustan a mí los cacahuates Y encima picantitos Y con esto Buah No Es que ese sitio me ha gustado mucho Aquí me quedo yo Pero es que no Esto me lo quiero comer, eh Lo dejo aquí un ratito Y ahora continúo, eh Miren Madre mía, qué planazo Esto es la noche en Acapulco, eh Una de las cosas que me está gustando mucho Es que hay como localitos para todos Algunos te hacen pagar Para tener barra libre Otros no entras Miras el lugarcito Si te gusta te quedas y pagas el coctel Entonces hay para todos los bolsillos Y también para todos los gustos Y todos los que estamos encontrando La verdad me están encantando Por favor no te acabe No te acabe Te esperamos ¡Gracias! ¡Chao! El coctel estaba muy rico Hemos disfrutado mucho este lugar La verdad muy mágico Nos han tratado súper súper bien Y ahorita continuamos, ¿no? Con el tour por la noche en Acapulco Que ya sabemos que tiene inicio Pero el final, ¿dónde está? ¿Lo saben ustedes? Yo tampoco ¡Vamos! Uy conociéndote tú ahora vas a comer Ya verás He pasado por aquí Huele delicioso Es un lugar de crepas Vamos a preguntar si tienen crepas saladas Porque me apetece algo de comer A ver ¡Hola! ¿Cómo están? Bien ¿Hacen crepas saladas? Sí ¿Podría ser de jamón con quesito? Es que tengo mucha hambre ya Tengo mucha hambre Es que no he cenado hoy Y eso no puede ser Mmm... Quesito Jamoncito Quesito Estoy aquí todo el rato ¿Cuánto te debo? 65 Ok 65 pesitos Gracias Muy amable Mmm... Crepita Gracias chicos Chao Gracias Vamos a probar esta crepita A ver Yo me voy a acabar esta crepa Y una vez ya tenga un poquito de cojín Ya puedo continuar tomando Porque es que no... Aquí no para la fiesta Aquí no para Miren Qué feliz que estoy Os envío un besito muy fuerte Con sabor a crepa Y nos vemos en el próximo vídeo Ya... Cuando tú dices que me quieres No sé Que estás con otras mujeres No lo sé Ese nudo en la garganta me acompaña Yo no soy boy Y ya sé que me engañas Estás loco llamándome Rompí el cel pa' no contestarte Mientras hay otra en tu cama Nunca pude imaginar Un saludo